La prímula. ¿Dónde crece? Es una planta perenne, herbácea, que crece en la zona montañosa y submontañosa de Asia, Europa y América. Tiene hojas ovales arrugadas y una rosa basal, de donde aparecen las flores. Entonces, esta prímula que tenemos acá, es la que nosotros compramos y que tiene diversos colores. Es para propósitos decorativos u ornamentales, nada más. ¿Qué cosa se usa de la planta? Las raíces, las hojitas y las flores. Las hojas y las flores son comestibles. Las raíces, las hojas y las flores se pueden utilizar para fabricar remedios. Quitar manchas de la piel, contra el vértigo, la migraña, un montón de cosas. Así que, mira muy bien este video. Prímula veris. Prímula oficinalis. Periodo de recolección. Las raíces se recogen en primavera, antes de que comience a florecer la planta. Las hojas y las flores se recogen en primavera también, pero las flores ojalá antes de que comiencen a abrir del todo. Modos de conservación. Las raíces se secan al sol y se conservan en recipientes alejados del polvo y de la humedad. Las hojas se consumen solamente frescas en ensalada, son comestibles. Y las flores se pueden consumir en ensalada, también son comestibles y también se pueden dejar secar, pero a la sombra. Al reparo del polvo y sobre todo de la humedad. Curiosidades. Una religiosa, Santa Lidegarda, alemana, la aconsejaba para combatir problemas o enfermedades de melancolía y de parálisis. Propiedades terapéuticas. Analgésica, antiinflamatoria, astringente, calmante, diurética, antiespasmódica, antirreumática, antiartrítica. Para la bronquitis, la tos, cefaleas, migrañas, reumatismo, gota, vértigo, manifestaciones histéricas y expectorante. ¿Cómo se usa? Primer modo de cocción, dos cucharitas de raíces desmenuzadas, agua fría aproximadamente una taza, hervir por tres minutos, reposo un cuarto de hora, se beben tres a cuatro tazas al día, lejos de las comidas. Segundo modo de infusión, una taza de agua hervida, una cucharita de flores desmenuzadas, reposo por un cuarto de hora, se beben tres a cuatro tazas al día, lejos de las comidas. La decocción y la infusión se pueden endulzar con miel. Tintura, 20 gramos de raíces desmenuzadas en 80 ml de alcohol a 70 grados, reposo por 10 días, se beben 20 gotitas tres veces al día con un té caliente o con agua. Cuarto y último modo de cocción para uso externo, 100 gramos de raíces secas y desmenuzadas en un litro de agua, hervir hasta que quede un tercio del agua. De usar en contusiones, manchas de la piel, cutis irritado por el sol y para combatir equimosis. Contraindicaciones. Las especies primula veris y primula officinalis contienen dos derivados del ácido salicílico, la primaverina y la primula verina. Las flores contienen flavonoides y carotene. Entonces está contraindicado para las personas alérgicas a la aspirina. Eso es todo, que tengas un lindo día y hasta pronto. ¡Súbornos! ¡Súbornos! Gracias.